El titular de la ayudantía de delitos carcelarios, el doctor Lucas Moyano, fue quien encabezó el procedimiento. Estamos en comunicación con él. Lucas, Eduardo Lalán, te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Eduardo. ¿Cómo andan? Gracias. Gracias por atendernos. Muy amable. Gracias a ustedes, Eduardo. Lucas, bueno, encabezaste el procedimiento. ¿Nos podés contar con detalles lo que se pueda contar? Sí, Eduardo. Bueno, estuvimos trabajando con el doctor Urlesaga y el doctor Maniero. Bueno, fueron horas muy agitadas desde el lunes. Por ahí hay cosas que no se ven, pero en realidad no dormimos en estas 48 horas. Se hicieron distintos procedimientos. Un proceso de información, mucha que llega. Y, bueno, en el día de hoy hicimos un procedimiento que, bueno, dio como resultado el hallazgo de las armas que estábamos buscando. Lo cual nos pone contentos porque, bueno, pudimos sacar de circulación esas armas que estaban en la calle con el peligro que eso implica. ¿En su totalidad, Lucas, las armas todas se encontraron o falta alguna? No, no, no. Encontramos todas las armas sustraídas de la unidad penitencial. Bien. ¿Dónde, Lucas? Era uno de los objetivos que ya lo teníamos, que ya habíamos hecho un procedimiento. Y, bueno, en el día de hoy estaban ocultas abajo de unas tejas en un techo que estaba de difícil acceso. Y, bueno, en el día de hoy pudimos recuperarlas. ¿A quién pertenece esa casa y ese techo donde se encontraron? Eran de unas personas sospechadas por la investigación. Ajá. Las personas, los números no podemos revelarlos, por supuesto. No, no, no. Por el hecho hay dos personas detenidas por el juzgado de garantías en turno que convalidó la solicitud del doctor Urlesaga. Y, bueno, los autores del hecho al menos están detenidos. Lucas, según las versiones, es la misma familia por la que los vecinos de Sierra Chica se estuvieron manifestando hace tiempo. ¿Es así? Podría ser. Podría ser una casa que está muy cercana, en realidad. Ajá. Podría ser, pero no es como las versiones los dicen. No lo puedo confirmar. Bien. ¿Qué va a pasar ahora, Lucas, con esa familia? Mira, lo urgente, que era lo que necesitábamos de sacar de circulación esas armas, o sea, encontrarlas, recuperarlas, está cumplido. Y ahora sigue la causa como una causa normal con detenidos. ¿Los detenidos dónde están alojados? ¿Hasta el momento están en un establecimiento, en una comisaría? ¿Del partido de la barria? Del partido de la barria, sí. Bien. A ver, soy un poco sensible con la información porque, bueno, ya te digo, tenemos mucha información para procesar todavía. Por ahí lo que me mandaba a la urgencia era encontrar estas armas. Y, bueno, digamos, mañana un poco más tranquilos vamos a tener tiempo para procesar la información. Bien. No, no, y además con lo que te decíamos al comienzo, en lo que nos puedas contar, seguramente hay secretos de sumario, ¿no? Y no está decretado el secreto, pero sí queremos ser cuidadosos con las fuentes que hemos tenido y la prueba que hemos relevado. Estuviste vos, Lucas, encabezando el procedimiento. El fiscal Urlésaga. El fiscal Urlésaga. ¿Y quién más? Y el doctor Juan Imaniero, que es el secretario de la Ascultadía de Delitos Carcelarios. ¿El comisario no estuvo? Sí, sí, Eduardo. Estuvieron, y esto tengo que agradecer, el jefe de distrital, Carlos Roldán, personal de destacamento Sierra Chica, de la D de Ido Lavarría, el jefe departamental, Raúl Araneda. La verdad, si me lo permitís, el cuerpo de bombero voluntario de Lavarría, que nos ayudó en los rastrillajes, el personal del servicio bonitenciario de las distintas unidades, de la 2, de la 38 y la 27. Quiero agradecer a cada uno de los funcionarios que tuvo mucho compromiso y, digamos, trabajó hasta cualquier hora colaborando con la investigación, con nosotros, y le quiero agradecer a la defensa civil también, y que en poco tiempo pudimos hallar las armas, que es lo importante. Bien, Lucas. Gracias por contarnos lo que podés. Obviamente te vamos a volver a molestar cuando se pueda saber un poco más, ¿no? Bueno, bueno, Eduardo, sí, por el momento, bueno, te imaginarás que estamos un poco agotados por todo el trajín de este último tiempo, pero bueno, al menos dar una versión de lo que pudimos lograr hasta el momento, y bueno, mañana será otro día para seguir trabajando sobre el tema. Sí, a descansar un poco, te agradecemos nuevamente que nos hayas detendido, ¿eh? Muy amable. Gracias, Eduardo. Saludos a vos y lo bien. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas.